Bien, ahora sí vamos a dar inicio a la última sesión académica del día de hoy, que será sobre tendencias digitales, fair use y creative commons. Tendremos dos panelistas, el presidente de ITEC Law, Sajay Singh, y el doctor Franklin Joet. Nuestro moderador será José Roberto Herrera. Él es abogado de la Pontífica Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Cuenta con un título de maestría en propiedad intelectual del Instituto de Munich, de la propiedad intelectual, a través del Instituto Max Planck y la Universidad George Washington. Actualmente es socio de Herrera Díaz Abogado, firma boutique dedicada a prestar servicios de propiedad intelectual, derecho de entretenimiento y medios. Profesor de propiedad intelectual para pregrado y posgrado de la Pontífica Universidad Javeriana y Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. José. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco a todos por su asistencia en este día de hoy, en este último panel. Igualmente agradezco a Silvi por la invitación para la moderación de este último panel del día de hoy. Bueno, tenemos dos temas que son de alta relevancia, alta aplicación en el ámbito de derecho de autor a nivel internacional. Creo que estos dos temas, si no son aplicables en sus países, son al menos discutidos en la oficina de derecho de autor de cada uno de ellos. El primero de ellos es la doctrina del Fair Use, de origen norteamericano, que básicamente consiste en consagrar ciertas excepciones creadas jurisprudencialmente. En esta doctrina el juez tiene mayores potestades para decidir una excepción frente al derecho de autor, en contraste con las excepciones que vemos en los países del sistema continental de derechos, donde encontramos excepciones taxativamente fijadas en la ley. Bueno, frente al Fair Use, cuando ustedes ven que leen que tendencia digital Fair Use de pronto les puede sonar extraño, porque el Fair Use data mucho antes que la internet, que la era digital, pero el Fair Use lo nombramos acá como tendencia precisamente, porque la distribución de obras en línea cada vez se ve más en boga, la mayoría de obras se están distribuyendo en línea, y por eso muchas excepciones frente a la excepción de obras distribuidas en línea se están dando por medio del Fair Use, por eso lo vemos como una tendencia digital en este panel. Eso en cuanto al primer tema, como una generalidad introductoria. Y en cuanto al segundo tema, tenemos las licencias Creative Commons, que sí son propiamente una tendencia digital. En las licencias Creative Commons existen formas de licenciamiento exclusivamente en lo digital, donde quisiera aclarar que no es algo totalmente ajeno al derecho de autor, las licencias Creative Commons se basan principalmente en los principios esenciales del derecho de autor, como respetar la autoría. Bueno, eso en cuanto a estos dos primeros temas, como de manera introductoria, que nuestros dos expertos nos nombrarán el día de hoy, nos expondrán sobre la aplicación de estas figuras en algunas jurisdicciones, nos nombran algunas de sus ventajas y sus desventajas. Y a continuación me permito presentar al primer panelista, el doctor Sajay Singh, socio de la firma J. Sagar Associates en Bangalore, India, y quien ha enfocado su trabajo durante más de 20 años en la firma J. Sagar en el asesoramiento de nuevos proyectos de tecnología. Adicional a ello, el doctor Singh, como veíamos en el convenio que firmó Conasipi, es el actual presidente de la Asociación de Abogados de Tecnología, I-Tech Law, y es el único asiático que ha ocupado dicho cargo en la historia de la asociación. Bueno, a continuación damos inicio a la primera ponencia del doctor Singh, para posteriormente continuar con la ponencia del doctor Franklin Hood y su introducción. Bienvenido, señor Singh. Gracias. Good evening, everyone. As someone mentioned at the opening ceremony that English is also a language of a CP, so I'm going to speak in English. With this, let's start the discussion on digital trends, fair use, fair dealing, and creative commons. I have to say that in terms of creative commons, India is still far behind the rest of the world, so I'll spend less time on creative commons, and more time discussing fair use and fair dealing principles. So just giving context, and how copyright to creative commons, how we've reached everywhere, there's copyright, there's fair use, there's public domain, and there's creative commons. So these are the sort of four areas that I'll quickly talk about. Public domain is anything that does not have copyright protection. Primarily, it is things that are government-related. Government does not have any document, any information of the government does not really have copyright protection. There's a whole lot of discussion on judgments of various courts, whether they have copyright protection, and different countries have taken different views. Just the pure judgment of a court in India does not have copyright protection, but interpretation of the judgment may have copyright protection. Again, facts are not copyright protectable. It's really the way that they are presented that may be protected. Copyright, as all of you are very well aware, is really, and I'm just quoting from the U.S. Constitution, where the whole concept of copyrights has been put forth to promote progress of science and the useful arts. And it's just a method by which creative ideas can be protected and the genius of the artist can be rewarded. Towards that end, registration is not required for copyright protection. The minute you create an idea, you have the protection is available. However, registration would help in a suit for infringement. Adding the sign of a copyright, C, in a circle definitely helps. I have a lot of slides, and I know the time is short, so I won't run through each one of the slides, but the slides are available if somebody wants, I can send them to you. I'll just run through some basic points in the slides. In terms of the Indian perspective on copyright law, since I'm most familiar with India, I will talk a little bit about that, and a lot of the comments that I'm making will be drawn from common law jurisdictions, which may be different from most of your jurisdictions, which are civil law jurisdictions. In India, we make a distinction between expression of an idea and the idea themselves. So it's the expression of the idea that is protected, and different people can express the same idea differently, and each one can get a copyright protection in that. We do have India as a part of the burn convention, and registration is not necessary for copyright protection in India. We have a very clear list of items that fair dealing and fair use can be claimed. So you could use a literary work, and if you are going to be using a literary work for any of these items, it is allowed, and it would be considered fair dealing. It could be for private use or criticism, for reporting, for judicial proceedings. So all these items are listed, and it's very, very clearly provided. Basically, infringement of copyright is the use of the work protected by copyright without the permission of the exclusive owner or the copyright holder. And there are, the Indian law provides for various, and we have several case law that I'll be talking about, provides for various infringement protections that are available. The common theme that, or the theme of today's discussion is, and which while doing my research I found, that all the copyright laws of the world were written prior to the digital age. And with the digital age coming into being, how relevant is the copyright law that was written earlier, or does the copyright law need to be rewritten? I think that's a thought we all need to go back with. But as of now, we have to work with a copyright law which was written in a non-digital age and is being applied in a digital age. So the Internet has changed the whole world, and how we do business, how we interact with each other. And in that context, is the copyright law still relevant? There are some case laws that I will talk about in a little bit. But just before that, we do have, in India we have an IT law, and an information technology law, and that describes various aspects of a computer, a computer program. And with that, we do have, the copyright law has been sort of interwoven, or there's a connection between the two statutes, wherein the code or the computer program, the way that the source code or the object code has been written, is copyright protectable. Coming to fair use, the fair use concept from the U.S., Wikipedia has defined fair use as a doctrine in the U.S., a copyright law that allows limited use of copyrighted materials without requiring the permission of the rights holder. So, we can talk a little bit about the fair use concept as it exists in the U.S., The main thing to remember, there are several judgments, but the main thing to remember in the U.S. is the four-factor test. And if the four-factor test is met, then the use can be deemed as fair use. The first is purpose, or the character of the use. So, was the usage transformative or just a copy? The second is the nature of the copyrighted work. Unpublished material has more protection. The amount and substantiality of the portion used. This really comes from the fact that how much of the copyrighted material was used. Did it actually go to the heart of the material? Did it actually take away the heart of the material? Or did it just use a cursory aspect of the material? And the final fact, which is obviously most important, the effect on the matter market or potential market. Did the borrowing from one literary work to another cost someone money? Did someone lose money because one person borrowed material from another person? So, if all of these tests are used, and if the answer, if the response over here to any of these is no, for example, the last one, the effect of the usage was, it did not cost anyone money, and it did not go into the heart of the, it did not take away from the heart of the material, and it was, you know, whether it was transformative or just a copy, all of these tests are used, and then the usage can be determined as fair use or not. And I know there are a few U.S. lawyers here who would probably be able to talk about this far better, and I'll encourage them to comment as we go along. I'll just quickly talk about a few case laws that we have with us. The commercial exploitation, I've just picked up a few, I have many over here, but I'll just pick up a few. The whole concept of commercial exploitation not being fair use is brought out in this one case law. This was a bulletin board service provider where the Sega video games were being downloaded, uploaded and downloaded by users. And the fact was that the BBS service was allowing this to be used. And their claim that, you know, it was fair use, that users could upload and download what they wanted was not upheld, because at the end of the day, they were, this uploading and downloading of the Sega video games was affecting the sales of Sega video games, and therefore, it was, there was a commercial exploitation or a commercial harm that was coming to Sega, and therefore, it was considered not to be fair use. I'll just, these are some slides that we just say that, which, in terms of the digital age that we needed to talk about, that, today, dealing in the digital age, working on the internet, with Twitter, Facebook, and various other, YouTube, and various other sites available, it's very easy to do something that can expose ourselves to not just copyright issues, but also libel. So the best thing to do in terms of making a statement is make a statement which is, if the statement is false, the statement is decimated, the statement causes injury, you're probably going to have exposure to libel. And there are various types of protected speech that is available, especially in the U.S., and there are several U.S. case law. I have a note written, happy to share that with someone who needs more information on these cases. But all of these cases can be, whenever reporting or talking about some information, the best thing to do is to use the words I think or I believe as a qualifier when you are making a statement when some information is protected. So there are some other things which is linking and scraping. There are various aspects, but a lot of the issues on linking and scraping may not be, linking may not be an issue with copyright violation, but scraping, that's cutting and pasting someone else's copy on their website is a copyright violation. Fair dealing, as I mentioned earlier, I've already spoken about it, so I won't talk too much. Let me come to parody. Parody is an imitative work created to imitate, comment, or trivialize another person's work. And it could violate copyright, it could violate the right to publicity, or it could just be a violative of a moral right. The U.S. has some case law on parody. In terms of Indian law, we do have a concept of criticism, and if you are doing a criticism on another piece, then that may be construed as fair dealing. However, we have several case laws on this, so it's not a given that every parody will be a fair dealing. So quick touch on creative commons. Creative commons was created by Lawrence Lessing, and the whole concept of creative commons is that some rights are reserved. So the copyright holder can decide how much of the copyright he wants to control and how much he wants to allow other people to use. And generally, the way it works is that it's the copyright, the creative commons works are released to the public and they can use it. Sometimes you need to give credit to the person who was the original creator. In India, creative commons didn't take off in the first instance, but it's been relaunched recently in 2013. The Center of Internet and Society, which is a think tank in India, is supporting this initiative, and there's a chance that it will work very well. But what I'd like to point out here is that India already had concepts which were similar to creative commons. We had some movies that were made and released which were following the similar concepts of creative commons. The River Turns of Bhadra was a movie. Then there's an archive in the state of Kerala which is called the Kerala Free Knowledge Films Archive. And their logo is copy left, right, and center. And they don't have any problem if you take their material and use that as you desire. Then there were some music videos and there's this book publisher that has children's books that actually has been... that allows people to use those books especially because India is a poor country and India needs books, especially children's books. This publisher allows people to publish the books as they desire and from the material that it has available. So the Indian... The creative commons chapter in India is raising awareness on licensing and education resources. They're doing content donation. They're participating in affiliate networks. And I think what is being used right now in India is the version 4.0 of the creative commons license. This is just an advantageous, disadvantageous list of creative commons. I won't read it because it's there for you to read but the basic concept is that it encourages creativity and it's something that is an initiative started by Lawrence but it's something that has potential to grow and especially spreading creative works in societies that may not be as well developed as the West where they can afford to have copyright protection and afford to pay a higher amount for enjoying the copyrighted works. So I think there's a huge potential especially in developing nations in Asia of course but probably in Latin America as well. Thank you very much. Well, muchas gracias al doctor Sayai Singh por la completa exposición de principalmente la aplicación del Fair Use en India siendo India un país perteneciente al sistema de derecho anglosajón podemos ver una rica jurisprudencia en este tema igualmente el doctor Singh nos ha dejado un escrito si quieren consultarlo sobre los casos que pues acá tenemos muy poco tiempo para explicarlos pero si quieren consultarlos también nos han dejado un escrito sobre este tema bueno a continuación me permito presentar a nuestro segundo panelista el doctor Franklin Hovet quien es socio fundador de la firma Hovet Peláez Castillo y Duque en Venezuela y que entre otros cargos ocupados a lo largo ocupados a lo largo de su extensa carrera se ha venido desempeñando como medidor de la OMPI de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como árbitro de ASIPI como árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y de Bogotá Colombia y como presidente de la Asociación Mundial de Juristas a continuación damos inicio del segundo panel a cargo del doctor Hovet Buenas tardes gracias por el privilegio de estar con ustedes después de la conferencia magistral del sabio premio Nobel que lo consideramos nuestro porque al haber cruzado tantas fronteras ya lo consideramos latinoamericano al igual que los fundadores de ASIPI que ya se desdibujan de sus nacionalidades y son los padres de esta organización a quien también rindo tributo el primer comentario es que después de 47 años de ejercer el derecho ya no lo considero experto en nada a uno de los que le queda un bagaje de experiencia y después de leer los tratados leyes convenciones regulaciones decisiones directivas de la Unión Europea la primera ley que se me ocurrió que me parece la la confesión más franca es que la experiencia es directamente proporcional a la edad y el entorno digital el internet es inversamente proporcional ¿a qué me lleva eso? me lleva que desde pequeña edad los niños ya no juegan con juguetes como hacían antes ahora lo que tienen son el teléfono el iPad el iPhone esos son instrumentos de trabajo y desde chiquitos están trabajando porque eso les va quedando un bagaje que a la edad de la adolescencia ya se convierten en los mejores o peores según se quiera ver hackers y comienzan a hacer unas violaciones de derechos que al principio se lo celebramos y nos admiramos de que un niño de seis años lo puede hacer pequeñas cosas pero ya cuando pasa una edad determinada el problema se convierte en algo grave por eso yo felicito a CIPI por el programa de EDUCA y de allí me lleva también de que este tema que de por sí es tendencioso tendencias digitales fair use a Creative Commons es probable que la gran mayoría de ustedes que no trabaja cotidianamente con los derechos de autor no le parezca familiar a mí no me parecía familiar tampoco y entonces me pregunté yo por dónde debo comenzar y cuando hay un problema uno tiene la tendencia de resolverlo y es equivocado cuando hay un problema uno tiene que comprenderlo y después buscar las soluciones de manera que yo vería el título de esta ponencia más bien como las limitaciones del derecho de autor no se menciona en el título y las formas de paliar los derechos de exclusividad que tiene el autor a través del fair use de los usos honrados o del crítico y para hacer eso me voy a ir a siete puntos quizás ustedes lo ven mejor que yo pero yo quiero partir como viejo abogado de la naturaleza jurídica y en la naturaleza jurídica quiero ver de qué se trata porque tenemos acá yo veo mal desde lejos derecho de autor y tenemos todo lo que se refiere a la propiedad es un derecho perfecto real de propiedad es un derecho limitado es pleno es un monopolio hasta qué punto tiene esas limitaciones hay derechos conexos consecuencia nosotros debemos comenzar por lo que dice la convención de Berna que es del siglo XIX pero la convención de Berna no da la solución simplemente establece los derechos que tienen los autores al partir de su creación como lo vamos a ver lo establece en todos los grandes textos en primer lugar y lo que nos debe preocupar a nosotros es que en estos artículos hay una libertad de participación y lo establecen en primer lugar libertad de participación en la vida cultural de la comunidad y luego establece el derecho a la creación entonces ¿cuál es el problema? si hay una libertad cultural y sin embargo hay un derecho de autor que establece unos derechos exclusivos ¿cómo se compagina eso? se compagina con un adecuado equilibrio y ese es el problema el problema es cómo establecer un equilibrio entre el derecho de autor que le corresponde por la creatividad porque un autor no solamente trabaja por el honor trabaja también por la compensación económica y eso se va a complicar después cuando veamos los inversionistas y los distribuidores en consecuencia lo principal aquí es el adecuado equilibrio entre primero estimular la creatividad y asegurar la remuneración al autor pero si no se le facilita a la comunidad cómo crecen las universidades cómo crecen las bibliotecas cómo crece la enseñanza entonces tenemos que establecer un mecanismo que nos permita llegar a esa facilidad si nos pasamos por los textos legales de Venezuela ¿verdad? Estados Unidos México en todos esos textos en todos los textos de los países latinos tenemos esa dualidad el derecho de exclusivo de los autores y el derecho a la cultura porque también el pacto social y cultural lo establece tenemos entonces que el derecho de autor no es perfecto no es como tener una casa antes cuando se creó el derecho a propiedad quizás antes también del código de Napoleón se hablaba de un derecho perpetuo y un derecho absoluto ya eso no existe incluso con el derecho a propiedad real que es el perfecto derecho real se establecen unas limitaciones en cuanto a el interés público la expropiación por causa de utilidad social pero en el derecho de autor el tiempo es limitado en Venezuela por ejemplo son durante toda la vida del autor y 60 años después de la muerte y creo que en los otros países se establece más o menos lo mismo la protección particular es que el autor requiere que se le dé una protección a la integridad de la obra y este es un problema que vamos a tener con los creative commons y lo vamos a tener con el fair use y con los usos honrados como se maneja la protección a la exclusividad en las legislaciones diversas en América Latina existe el sistema de las licencias obligatorias es decir se quiere que se tenga acceso a esas publicaciones a esas obras a esa creatividad artística científico literaria sin el consentimiento del autor por eso se habla de licencias obligatorias vamos a ver con los creative commons que aquellas son voluntarias ya comenzamos a establecer cierta diferencia el otro punto es que otras leyes dicen bueno vamos a permitir que se use pero que se compense al autor porque él merece que se le dé una compensación una remuneración económica por esa creatividad no está cambiando la propiedad acuérdense que los derechos de autor tienen dos tipos de derechos patrimoniales y morales los morales son invulnerables inalienables imprescriptibles pero los patrimoniales si son objeto de contrataciones privadas y públicas allí es donde viene la tercera solución el fair use el fair use ya fue mencionado por nuestro antecesor y ese es el producto de la jurisprudencia americana no es que el copyright act lo estableció desde el inicio no en la propia exposición de motivos de la ley americana se establece que es el producto de la jurisprudencia y allí vamos a ver otra diferencia nosotros en América Latina somos países codificados somos países donde las leyes son las que se imponen más que la jurisprudencia y la jurisprudencia es una fuente de derecho también pero ahora obviamente somos países de derecho escrito en los Estados Unidos aunque se tenga ese fair use lo que se establece a la larga es la potestad de los jueces de dictaminar en cada uno de los casos que es lo que está en juego y aquí vamos a ver que lo que está en juego son las amenazas al derecho autor tenemos el plagio que sin ser experto en derecho penal lo recordamos como la atribución que hace un tercero de una obra que no le corresponde y la hace pasar como suya pero tenemos otro tipo de infracciones copias reproducciones ilícitas tenemos también otra amenaza en la distribución porque la distribución de la obra y vamos a recordar al pasado de donde sale el copyright el copyright sale del derecho a la copia pero es que antes las copias eran manuscritas entonces había una relación person to person uno a uno ahora es uno a muchos uno a todos uno a millones y eso es incontrolable o y aquí entramos nosotros los juristas tenemos que buscarle solución a ese problema y cuando el amigo Juan Barrel me hizo este desafío para que hablara sobre este tema me acordé que él era uruguayo y entonces me dije me está enviando a Eduardo Couturro los mandamientos del abogado el primero es estudia el derecho se transforma constantemente y si no acudes a él cada vez será menos abogado algo así y el segundo es piensa el derecho se ejerce trabajando se aprende estudiando pero se ejerce pensando entonces aquí es donde entra el abogado cómo controlar esas infracciones cómo controlar esos plagios cómo controlar la evolución tan dinámica de la tecnología que va cada vez avanzando más y no sabemos cómo hacerlo y ahí está el problema educa estamos comenzando por los jóvenes por los adolescentes para que vayan aprendiendo porque ya no se les puede festejar el que hagan copias ilícitas aun cuando la tecnología lo permite lo otro son los problemas probatorios y yo lo pongo como ejemplo porque cuando vamos a los creative commons cuando estamos en ciertas premisibilidades a la larga vamos a caer en el derecho procesal y cuál es la reina del derecho procesal la prueba entonces si nosotros cuando hagamos estas licencias las que nos está hablando el creative commons no prevemos cómo vamos a defender la integridad de la obra al final y qué prueba vamos a tener o cómo lo podemos quitar nos estamos metiendo un problema pero así como nosotros festejamos a los niños una gracia y después tenemos que controlarlos si son hermanos hijos o son nietos como juristas estamos cobrando y al cobrar un honorario tenemos la obligación de responderle al cliente no haga eso o hágalo de esta forma y si no estudiamos y si no analizamos cuál es el problema de fondo no vamos a poder dar una buena asesoría por último obviamente que todo lo que está en juego son los daños reparables a la obra porque también se hace se crean daños reparables al autor pero a la obra la obra puede quedar dañada de forma perenne tenemos ahora decíamos al comienzo que había un problema de equilibrio que es lo que ha resultado con estas creaciones que ya no son simplemente una obra un cuadro algo científico muy sencillo no es que ahora en las producciones de cine o sencillamente de los programas de computación y todo lo que significa el entorno digital en lo que se ha dado en llamar la sociedad de comunicación tenemos nuevos actores y así por un lado los autores que siempre tendrán su derecho moral pero hay otras señoras que se llaman los inversionistas y estos inversionistas son los que financian la creación de esas obras porque son autores pagados la mayoría de ellos aquí nosotros tenemos que preocuparnos porque si representamos un cliente no podemos olvidar el traspaso de los derechos y muchas veces ha ocurrido que diseñadores de programas de computación en muchas bancos e instituciones diversas en un momento dado le han metido un embargo al banco y le han impedido continuar el uso de los programas de computación porque los abogados nos olvidamos de hacer la cesión de los derechos en tiempo oportuno entonces el inversionista es tan importante que si analizamos las directivas últimas de la Unión Europea la protección va hacia el inversionista si analizamos el Fair Use en los Estados Unidos y analizamos todos los casos de la enmienda primera que es sobre la libertad de expresión todo va a en favor de los autores pero los autores de las grandes empresas porque se dice no es la libertad de expresión el que yo compre un CD y como es legítimo tenga yo el derecho de distribuirlo que me dé la gana por supuesto que no dice la corte de los Estados Unidos en ese caso se está favoreciendo el uso ilícito y se está perjudicando al autor o al distribuidor legítimo o al inversionista original pero tenemos además allá todo lo que se refiere a la distribución el mundo de la distribución es tan vasto que ya solamente la distribución los derechos de distribución los derechos de licencia los derechos de franquicia sobre muchas obras de autor ya constituye un mundo completamente diferente y lo vemos en la distribución de las películas lo que eso significa pero no nos podemos olvidar de la colectividad la colectividad es el sustrato es donde arranca la convención de Berna y no nos equivoquemos la convención original de Berna del año 89 en 1989 pero se hicieron varias enmiendas y la última del año 79 y en la 79 se establecen ciertos paliativos que los vamos a ver a continuación esto ya lo mencionó nuestro antecedor en el FEDUX el juez toma en consideración el propósito y el carácter del uso la naturaleza de la obra la cantidad y la sustanciabilidad de la parte utilizada y el efecto del uso sobre el valor de lo que está en juego no lo vamos a tratar porque ese es el derecho americano y ya fue tratado aquí vamos a caer en algo bien importante que nos afecta a nosotros porque nos inspira y eso ha sido objeto de si no de copia de transcripción a los textos latinoamericanos en una u otra forma aquí comienza a aparecer lo que se llama la regla de los tres pasos así como el FEDUX hay casos establecidos cuatro pero le corresponde al juez decidir de qué manera hubo mayor o menor violación del derecho de autor en el caso de la convención de Berna que también está copiada en el ADPIC se dice por primera vez que se permiten los usos siempre que sean casos especiales primeras reglas primer paso segundo que no se perjudique la explotación normal de la obra y que no se ocasionen perjuicios irrazonables a los legítimos intereses de los creadores eso se va a repetir en todos los textos que tratan sobre el derecho de autor en América Latina y es la facilidad para que se pueda acceder a la obra sin necesidad del consentimiento del autor que es lo que está en juego como no caer en manos del autor que en muchos casos tiene un derecho exclusivo que es el sustrato del derecho de autor es ese privilegio ese monopolio de poderlo utilizar solamente él y él dar el consentimiento para que se reproduzca o se distribuya cuando él quiera eso es lo que es el derecho de autor aquí repetimos lo mismo no vamos a leer la letra pequeña como decía Sajay en lo de ADPIC se repite el mismo texto de lo referente a la convención de Berna enmendada en el año 89 y también tenemos los mismos comentarios en el derecho americano esto normalmente se permite nosotros lo que hacemos es tomar como base de derecho comparado analógico el derecho americano y los comentarios la parodia eso se permite ¿cuáles son las ventajas y desventajas? las ventajas y desventajas en el fair use ya lo pusieron anteriormente no voy a repetirlo pero si vemos también cuando entramos ya en los Creative Commons también vamos a ver que se permiten varios tipos de licencia contractual ¿cómo funciona eso? yo quisiera preguntar aquí ¿cuántos de ustedes trabajan cotidianamente o regularmente con los Community Managers? porque esto no es mucho los Community Managers son los que deciden ¿verdad? las obras que van a utilizarse en un editorial un periódico una revista y ellos van a internet y cuando ven esa CC saben que los pueden tomar porque ya algún autor permitió que eso se llevara al público y la identificación en vez del C reserva garantizada 100% le pueden ver el CC que significa Creative Commons hay varios tipos de licencia pueden ser mayores o menores restrictivas pueden ser no comerciales etcétera y esas tienen sus ventajas y desventajas ustedes las pueden leer acá pero normalmente a mí lo que me preocupa es que se pierde el control de la obra la integridad de la obra se pone en peligro y después vamos a caer a un problema de prueba por eso mi conclusión inicial en esta materia es que hay que ser prudente está muy bien que se tenga el acceso pero yo tengo que pensar como abogado de un dueño de derecho de autor ¿qué le voy a aconsejar? que simplemente sea todos los derechos y después no lo pueda controlar si yo fuera no voy a decir porque soy abogado de la compañía pero un personaje un carácter cualquiera de esos el conejo de la suerte y entonces se le permite que le corten las orejas que tenga la cara y las orejas entonces va a llegar un momento que no es un conejo sino una ardilla entonces ¿cómo yo protejo esa obra? y así puedo hablar yo de otras creaciones y si nos vamos a programas de computación igual y se comienza a desfigurar entonces no hay control de la integridad eso es fundamental mi primera conclusión y voy atrás porque no se lo quiero mostrar todavía es la siguiente si ustedes tienen un equipo de radio y es de miles de decibeles ustedes están autorizados por ser el dueño a ponerle todo el volumen en un apartamento el que lo tengan no quiere decir que están autorizados a llevarlo al extremo si ustedes son dueños de un Ferrari y el Ferrari puede andar a 250 millas o kilómetros por hora ustedes pueden andar en la ciudad a esa velocidad no quiere decir que no porque ustedes tengan acceso a una tecnología avanzada ustedes tienen el derecho a poderlo utilizar y si eso lo llevamos analógicamente a lo que es este mundo del entorno digital nos encontramos que no porque ustedes tengan derecho y aquí hay una frase ya se las voy a leer porque hay un autor que hizo un libro que se llama Autorizar o Limitar Paul Spurgeon y él decía analógicamente o análogamente el hecho de que la tecnología permita que una persona descargue con toda facilidad y reproduzca la grabación de una obra musical en soporte digital como dice el derecho americano y la venda en la calle o comparta con sus compañeros en un contexto en línea no significa que esta actividad sea legal o que deba hacerlo o es que muchos que están en contra del derecho de autor dicen eso debería ser en esta forma porque se puede acceder por la tecnología o lo permite no señor ni es legal ni tiene por qué ser yo les voy a terminar con un caso muy doloroso y muy ejemplificado yo no sé si ustedes conocen al señor que está en la primera foto o al que está en la segunda el mayor es el Loren Lessi él creó los Creative Commons una organización sin fines de lucro lo puso a disposición de la colectividad y se fue me dijo que está en California está vivo todavía el otro jovencito que está allí el que aparece abajo no sé si lo conocen es un personaje célebre los fanáticos dicen que el internet existe antes y después de él tienen millones de fanáticos este señor Aaron Swartz fue creador de los RSS creo que es Really Simple Syndication y colaboró en la creación de la licencia Creative Commons igual que lo hizo Loren Lessi era un genio fue recibido por Obama a los 12, 13 años como decía antes ya era uno de los principales hackers en los Estados Unidos fue acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de descargar 4.8 millones de artículos y otros documentos de la base de datos JSTOR que es la biblioteca electrónica más grande del mundo Aaron Swartz fue encontrado muerto a la edad de 26 años a pocos días de comenzar el juicio y se suicidó como dicen algunos llegaría a pensar el que lo estaba haciendo bien o que hizo bien esa reproducción si no fue así como dicen otros de todas formas hubo un castigo en conclusión por tanto en estas creaciones nuevas en este mundo donde el derecho se transforma después esto es como los delincuentes y la policía los delincuentes siempre han más avanzado que la policía aquí la tecnología va más rápida que el derecho el derecho tiene que ir atrás y nosotros los juristas tratar de crearlo y defenderlo en consecuencia ¿cuál es mi conclusión? prudencia sensatez y derecho común muchas gracias bueno muchas gracias al doctor Jovet por su exposición que fuese más enfocada al sistema pues continental como sabemos y acá podemos ver como un paralelo también entre el sistema anglosajón y el sistema de derecho continental un poco en cuanto al fair use de creación anglosajona jurisprudencial y el sistema continental con excepciones tasadas en la ley pero tal vez la mayor reflexión es hasta qué punto tener excepciones fijadas en la ley puede otorgarnos cierta flexibilidad frente al uso de obras cuando están tasadas creo que esa es una de las grandes discusiones actualmente en todas las oficinas de nuestra región en derecho de autor bien a continuación damos el espacio de 15 minutos de preguntas buenos días virginia servente fox guatemala tenía una duda que yo creo que todos tenemos y realmente ustedes han dicho es difícil definir pero cómo podemos entender si nosotros como abogados no lo tenemos muy claro cuándo es un creative commons y cuándo no lo es porque un fair use de alguna manera está delimitado en ley pero el creative commons depende un poco de si el autor o el creador o el titular dio el permiso para divulgarlo como un creative commons pero no sé si lo dice si lo expresa porque luego la gente se confunde y cree que ya ha subido como bien expusieron cuando es gratis creen que entonces es un fair use o es un creative commons entonces cuándo es legal y cuándo no es legal para poderlo transmitir sobre todo y sensibilizar al consumidor final perdón la pregunta para quien sería cualquiera de los para cualquiera de los dos determinado es no protected under copyright as would be any other literary work o any other creative work which has all rights reserved so here some rights are reserved it could be like we discussed that commercial exploitation shouldn't be done or it could be something like a credit needs to be given to the owner to the creator but yes in terms of creative commons you will need to the license the creative commons license has to be attached to the work and only those pieces of work or those rights are available to the public so yes there is a bit of confusion and why I agree with what you are saying is that in 2007 creative commons was launched in India and it did not succeed primarily because of this reason there was so much of confusion as to how do we know that this you know when you say creative commons everything should be free and then it is totally to be used however you are saying some rights are reserved or commercial exploitation is not allowed or something so that 's why it completely failed and we have our own version as I mentioned a few examples where people actually go on that route and say you can copy left right and center or these are completely free and available to the public and you can use them as you desire so creative commons in India today it's a newer concept and we'll have to wait and see how it works out but it will be interesting to learn from Franklin how you see it in the civil law jurisdictions yo lo voy a responder una forma muy sencilla hipócrates que es el médico el gran médico y maestro de todos los médicos decía que la primera obligación del médico es antes de hacer hacer algo no hacer daño si ustedes tienen una duda y no sabe qué hacer bueno llame al dueño del autor y pregúntele es más fácil pagar algo que tomar un riesgo y meterse en un juicio pero los creative commons tienen la identificación cc cc y es fácil cuando se acude a internet y eso lo utilizan todos los días porque imagínense ustedes las revistas estas revistas cualquiera que sea no pagan derechos por todo lo que publican ellos acuden a internet buscan los artículos y ven si son creative commons o no y entonces luego los usan pero de todas formas para darles otro ejemplo en venezuela es poco común el creative commons y yo me preguntaba el otro día y eso no tiene que registrarse en algún lado no aparentemente no solamente funciona en internet si ustedes van y se meten en internet y buscan creative commons en hong kong son miles los creative commons que existen y fíjense que en la india que es más grande no existen tanto que es lo que ocurre que todavía es una figura nueva no está bien definida y el fair use en los estados unidos está sometido a los jueces al final en nuestros países los casos son especiales que significa que la convención de verna del 79 lo envía a las legislaciones de cada país para que establezcan casos restrictivos ahí es más fácil buenas tardes Fabricio Módica de Paraguay simplemente un comentario al doctor que yo creo que el principal problema se da cuando queremos transpolar el término del fair use o el uso honrado a nuestras legislaciones continentales de derecho de autor o drogador en un término tan amplio como eso en que vemos en muchos fallos recientes judiciales de países latinoamericanos en que usan esta figura que como bien lo sabemos en nuestras legislaciones si no están establecidas taxativamente las limitaciones y excepciones no podemos estar aplicando esta doctrina del fair use por supuesto se dice en contra que bueno que el legislador no puede estar previendo cada caso porque esto va cambiando con el tiempo pero yo creo que por ahí la solución sería establecer nuevos límites y excepciones al ámbito digital no tratar de hacer una aplicación de un concepto ajeno a nuestro sistema y que a la par también pueda tener como resultado violar esa regla de los tres pasos de Berna que al final va a terminar perjudicando al autor entonces creo que se debería digamos establecer bien esta esta diferencia entre el fair use anglosajón y nuestras límites y excepciones de los derechos de autor y en todo caso prever por parte del legislador nuevas excepciones sobre todo al ámbito digital Muy bueno su comentario yo me pregunto aquí si hay 20 países habrán 20 leyes diferentes yo hago una pregunta cuando el convenio de Berna remite a las legislaciones de cada país eso significa que una ley puede remitir al reglamento ¿qué es un reglamento? un reglamento tiene que mantener el espíritu propósito y razón de la ley se pueden establecer restricciones por vía reglamentaria en algunos países no yo no sé si alguien quiere comentar sobre esto pero lo que sí quiero decirle es que una ley para estarla cambiando no es fácil pero el reglamento sí porque solamente depende del presidente de la república de la república ¿qué es un reglamento? ¿qué es un reglamento? ¿qué es un reglamento? ¿qué es un reglamento? ¿qué es un reglamento?